Hay una decisión del Poder Ejecutivo del Gobernador de la Provincia de pasar a planta permanente aquellos trabajadores que han estado los últimos 5 años al 31 de diciembre del 2018 con contratos de servicios continuos e ininterrumpidos, dependiendo del Poder Ejecutivo Provincial. ¿Esto abarca empleados provinciales, no municipales? Empleados provinciales, no. Los municipios son autónomos y toman sus propias decisiones en función de los presupuestos. En este caso provincial no hay variaciones presupuestarias importantes porque todos estos trabajadores están trabajando, están cobrando, todo en blanco como cualquiera, digamos, únicamente que pasan a planta permanente con las condiciones de ingresar por la categoría mínima del escalafón para que hagan la carrera dentro de la planta permanente. Aproximadamente tenemos del escalafón general por el orden de los 5.800 empleados que están con posibilidades de acceder y en los profesionales por el orden de los 180 agentes aproximadamente. Obviamente esta es la cantidad como máxima porque este decreto establece una cuestión de voluntaria, o sea, el contratado hoy puede decidir incorporarse a la planta, en el caso de que así lo decidan, los que son del escalafón general van a pasar a la categoría 1 y los que son del escalafón de profesionales pasarían ya sea a la 1 o a la C1 según corresponda. Así que en verdad esta es la cantidad de gente que está en condiciones con posibilidades. Esto no va a significar mayor erogación, sino que puede significar un ahorro.